Aquí, vamos con la primera entrevista de hoy, señores. Tenemos a Cris Urbano por aquí. Acérqueme la cerca por ahí, cerquita ahí. Ponte la subalina. Vamos a darle un aplauso a ella. Déjeme que se me acomode ahí. Ahora sí. Vamos a darle su aplauso, señores. Estamos rey de la mano. Gracias. Muy bien. Gran escritora dominicana, nacional e internacional. Mirenla ahí. Sí, vino sencilla para que no vayan a darle un mal golpe. No, ya la trajeron en cortada. Próximamente ya, vendiéndole sus películas, sus novelas a Hollywood, sus guiones. Amén, amén. Bienvenida a Cris Urbano, bienvenida. Gracias, muchas gracias por recibirme. Bien, a su orden siempre, ese espacio es suyo. Nos sentimos muy bien, que estamos, como el día de hoy, llenos de variedad, con unos temas un poco diferentes. No tenemos nada más tanto brinco, también tenemos que entretener a la gente con cosas de calidad, licenciada. A usted que le gusta la novela y eso. Pues me dijo que Mozart lo hace muy bien, buen actor. Ella está como muy orientada, ¿sí? Bueno. Claro. Muchas gracias por estar aquí en nuestro programa, suenan todo y cuentan un poco de ti. ¿Qué te cuento? No sé, yo tengo 10, 11 años escribiendo ya. Empecé como un hobby y luego entonces empecé a publicar en plataformas digitales. Seguía siendo un hobby, pero un poquito más ambicioso, porque al principio yo no tenía intenciones de que nadie me leyera. Yo escribía ya y luego, bueno, veamos qué tal y si gusta. Y luego me di cuenta de que si gustaba y las ambiciones fueron escalando. Y entonces aquí estoy ahora publicando en físico por primera vez en 11 años. ¿Cuántas novelas llevas? Escritas y terminadas 10. ¿Cuántas? ¡Wow! Sí, terminadas 10 en proceso 4. ¿Me puede mencionar algunas de ellas, por favor? Bueno, sí. Mi primera novela, primera, primera, que no ha visto La Luz del Sol ni la verá nunca. Yo la escribí con 15 años y se llamaba El Reencuentro. Y luego de eso escribí muchísimas intereses personales, La Tormenta, El Son de la Pasión. Escribí una novela llamada Carpe Diem. Y luego, entonces, comencé con la saga que estoy promocionando ahora, con Ahora qué, la saga Ahora qué, y su primera entrega, y Ahora qué hago. ¿Tiene alguna editora contigo? No, ninguna, ninguna. Es muy difícil aquí en el país contactar, conseguir editoriales, porque aquí hay poquitas. Las mayorías funcionan de forma, con libros de texto, trabajan solo con libros de texto. Y las editoriales internacionales, este, no trabajan con escritores dominicanos. Ok. ¿Me puede decir? Eso cambiará, eso cambiará. Tendría que cambiar. Yo creo que es una cuestión de, ellos te dicen que por problemas de distribución. Yo creo que es una cuestión de aduana, de los costos de envío y cosas. Es una, una, eso yo lo asumo. Porque me ha tocado hacer envíos a otros países y es muy caro. Entonces, yo asumo que por esa cuestión ellos no trabajan con nosotros, porque el envío de los libros y la devolución a la editorial y ese tipo de cosas sería muy difícil. Chris, a la hora de inscribir, ¿en qué te inspira? ¿En jóvenes o en mayores? Dime, a la hora de inscribir. Espérate, mírame bien para que te inspire. Dale. En todo. Yo me inspiro en todo, cualquier cosa. Yo estoy más cerca. Ok. Yo quiero saber, ¿a quién va dirigido tus libros? Yo quiero saber. Bueno, tienen un enfoque juvenil, la mayoría. Entonces, mi público objetivo es entre jóvenes entre 16 años a 28. Claro que hay más jóvenes y hay también mayores, pero por lo general está como en ese rango de lectura. Personas entre, sobre todo mujeres, entre 16 y 28 años. De hecho, está en la plataforma digital, está encauzado en la categoría de literatura femenina. Qué bueno. Y una pregunta que no se me puede quedar. Yo quiero saber dónde podemos conseguir, o sea, que nos diga tus redes sociales, dónde podemos conseguir tu escritura. A ver. Bueno, en las plataformas digitales en las que está mi novela, Wattpad, que es la más conocida, y Leadnet. Y en todas estoy como Cris Urbano. Cris con H intercalada, hay dos S's. Cris Urbano en ambas. En Instagram estoy como doctora de Erea.Malvadosa. Y en Facebook como Cris Urbano. Ah, porque también estudia medicina. Eso me lo dijo un pajarito por ahí llamado Manuel Flow. Me dijo que también estudia medicina. Háblame un poco de eso. Sí, la medicina es mi pasión lógica, por decirlo de alguna forma. Esa es la pasión del dinero inmediato. Es lo que aparece en los otros. No tanto. No tanto, realmente la gente está confundida con la medicina. La medicina no deja dinero, por lo menos no diga en un futuro inmediato. No le diga eso al dueño de Soto González. No, no, pero por eso digo no en un futuro inmediato. Cris. Hay que recorrer muchísimo camino. ¿Qué te impera meter en esa línea de escribir un ejemplo de novela? Bueno, yo realmente, la lectura. Yo he leído toda mi vida, toda mi vida. Yo aprendí, yo estaba leyendo desde antes de aprender a leer. Eso es una anécdota bastante curiosa. Cuidado, eso está de interplanetario ahí. Sí, porque yo, una tía me regaló cuando yo tenía cinco años y yo todavía no sabía leer, me regaló un peluche que venía con un libro de cuentos. Entonces mi mamá me leía el mismo cuento todas las noches y yo la veía y memoricé las páginas, las palabras en las que ella cambiaba de página. Entonces yo cogía el libro y decía, ya yo sé leer y empezaba a recitar, pero realmente era que yo me sabía el cuento de memoria y la gente decía, uuuh. Ya estaba cansada. Cris, como nosotros estamos dirigidos a un público joven, yo quiero que tú le das un consejo a esos jóvenes para que lean, que lo motive, para que lean y escriban. Es muy difícil, pero la literatura es una cosa muy fácil de agarrar el piso. Yo creo que el problema es que nosotros no estamos leyendo lo que deberíamos. Hay un libro para cada persona, son una frase bastante cliché. Eso depende del gusto. Sí, depende del gusto. Pero hay todo tipo de literatura. El punto es que uno, ¿dónde uno lee? Uno empieza a leer en la escuela, donde te mandan a leer el Quijote de la Mancha en octavo, que es el libro más aburrido del mundo, te mandan a leer, qué sé yo, La Celestina, que son libros que tú a tu edad no disfrutas. Los libros que a mí me mandaron a leer en la escuela, yo los estoy leyendo ahora. Y cuando yo estaba en la escuela, yo leía novelas románticas de bolsillo, que no tenían ningún valor para nadie. La gente me decía, ¿por qué tú lees eso? Eso no sirve. Y eso era lo que yo leía, porque todo el mundo necesita empezar con lo que le encaje. Entonces, hay ciencia ficción, y hay romance, y hay fantasía, y hay terror. Y tú lo que tienes es que ir buscando dentro de todas esas categorías y dentro de cada cosa hasta encontrar lo que realmente te gusta. Y cuando te metas ahí, ya tú no lo vas a poder dejar. La literatura es preciosa. ¿Tú piensas lanzar una de esas novelas al mercado? Sí, sí, ahora mismo estoy, tengo ahora que hago en Amazon, la versión digital tiene una semana ya a la venta, la versión en físico salió hoy, está disponible desde hoy. ¿Cómo? Sí. ¿Y dónde está la de nosotros? ¿Dónde está la de nosotros? Es que yo no entiendo, yo estoy esperando la mía, todavía. Yo la pedí hace dos semanas, y todavía no han llegado, yo supongo que por la cuestión del virus y la cosa. La voy a esperar. Pero por supuesto, claro que sí. Hoy yo voy a pedir. Háblame un poco de ella, un poquito breve. Bueno, ahora que hago una novela que es del género comedia romántica, muy yo, entonces trata sobre una joven de 18 años que empieza en su primer empleo en una empresa grande y que va como pasante desempeñando pequeñas labores hasta que llega a un puesto grande. Pero es un puesto para el que ya no está del todo preparada. Estamos hablando de un adolescente que acaba de terminar la escuela y que está a punto de entrar a la universidad. Entonces, no tiene muy buena relación con su jefe, pero luego nos damos cuenta de que realmente lo que hay detrás de esa mala relación es atracción sexual. Ya no diga más para que la puedan comprar. Sí, sí. Claro, claro. Yo siempre digo, porque cuando yo le explico a la gente, piensa que yo le estoy contando toda la novela. Y realmente esos son como los primeros tres capítulos. Un noticio. Sí, esos son los primeros tres capítulos. Entonces, ¿no? El número de contacto, ¿dónde podemos contactar contigo directamente? Mi número telefónico es el 829-332-3880. Dí de nuevo a tus redes sociales para que te puedan buscar. Estoy en WhatBad y Lines, las plataformas de escritura como Cris Urbano, con doble S y H intercalada, Cris Urbano, estoy en Facebook como Cris Urbano Escritora y en Instagram como DRA.Malvadosa. Doctora Malvadosa. Bueno, Cris, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir con nosotros lo que es la escritura, ya que en este país poco le gusta leer y escribir. Muchas gracias y estas puertas de aquí de Suenanto están abiertas para ti. Mi deseo es que, gracias a Dios, te conocí temprano, estoy asegurado, para cuando estive en Spieber te compre una de tus novelas. Para cuando me llamen de Netflix. Ay, aplauso para Cris Urbano, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Que a tu orden siempre, espero que vuelva con nosotros cuando llegue el primer cheque. Por supuesto, por supuesto. Ay, Dios mío. Señores, vamos, vamos de este lado, volviendo de la semana. Dale.